Aquel potro patas negras de crines tan marmoleñas Hace unos días se murió, porque la dueña que lo montaba Que tanto lo acariciaba hace tiempo se marchó Aquel, aquel turpe alcantarino y el azulejo marino Ayer se fueron los dos, porque la mano de suaves mimos La voz de modales finos de pronto los descuidó ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso que jugueteaba contigo Que te regalé un diciembre cuando nos comprometimos Ayer lo conseguí muerto en la orilla del camino ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo Si se fueron tras su huella todos sus fieles amigos Deja que yo también muera para tenerla contigo Conmigo Aquel, aquel riachuelo divino de corrientes cristalinas Seco ya está de dolor ¿Por qué? ¿Por qué tú no has regresado a refrescarte a su lado A jugar con su color? Aquel, aquel rosal encendido que cuidabas con delirio Todito se marchitó ¿Por qué? Aquella voz cantarina que refrescaba su vida nunca jamás regresó ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso que jugueteaba contigo Que te regalé un diciembre cuando nos comprometimos Ayer lo conseguí muerto en la orilla del camino ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo Si se fueron tras su huella todos sus fieles amigos Deja que yo también muera para tenerla contigo Ayer lo conseguí muerto en la orilla del camino ¡Ayer lo conseguí muerto! Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El carután reverdece, igual manchito florece, y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El carután reverdece, igual manchito florece, y la soga se revienta Caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, y no le hace caso a faceta Y no le obedece a freno, ni lo paran pasas riendas Caballo viejo, caraca No, el que se merece la sabana, pues que se la den Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana, y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana, con su pasito apurado A verse con su potranca, que lo tiene en barba asustado El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo, no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad El perico en el conuco La totuma en el curral Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Ahí en mi pueblo cuando pasa un alcarabá Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y que Pedro en los maizales Tus espigas reventaban Y esa noche la luna se puso bonita Clarita que hasta Pedro se asustan si pasa un alcarabá Allá en mi pueblo Allá en mi pueblo cuando pasa un alcarabá Tus espigas reventaban Y esa noche la luna se puso bonita Clarita que hasta Pedro se asustan si pasa un alcarabá Y ahora algo muy mío, maestro ¡Cabracha negro! ¡Cabracha negro! El perico en el conuco La tofuma en el corral Y hasta el gallo que raspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo que raspea Cuando pasa un animal Allá en mi pueblo cuando pasa un alcarabá Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Pa' allá pa' afuera porque no se gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y que Pedro, Pedro, Pedro en Roma y sale Tus espigas reventaban Y esa noche la luna se puso bonita Clarita que hasta Pedro se asusta si pasa un alcarabá El perico en el conuco La tofuma en el corral Y hasta el gallo que raspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo que raspea Cuando pasa un animal La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito dicen los niños cuando lo vengan Y ella lo esconde por los mogotes Que no se la vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes Que no se la vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el caney Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el caney Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dame los papayitos dicen los niños Cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes Que no se la vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes Y ella lo esconde por los mogotes Que no se la vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el caney Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el caney Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner La vaca mariposa tuvo un terner Mercedes está bañando En las orillas de un río Mis ojos la están mirando Pero es de un amigo Yo no quisiera mirarla Pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla Pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Allí hay un caimán cebao Que mide más de una cuadra Con más cachos que un venado Y más gente que ve y bebaba Ella inocente de todo Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llegue al recodo El caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca Y Mercedes sin fijarse Ella inocente de todo Se baña sin percatarse Que cuando llegue al recodo El caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca Y Mercedes sin fijarse Me voy corriendo a su casa Pa' que mi amigo lo sepa Le echaré una cantaleta Y le digo lo que pasa Que hay un inmenso peligro Que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo Que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla Y de ñapa voy con él Que hay un inmenso peligro Que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo Que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla Y de ñapa voy con él Cuando llegamos al pozo La mujer no se veía El caimán patas arriba Dormía de lo más sabroso Le di el pésame en el acto Y abrazándolo le digo Eso pasa cada rato Que son cosas del destino Y quería quien adelante Que cuente con un amigo Le di el pésame en el acto Y abrazándolo le digo Eso pasa cada rato Que son cosas del destino Y quería quien adelante Que cuente con un amigo El perico en el conuco La totuma en el corral Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Allá en mi pueblo Cuando pasa un alcarabal Se asustan las muchachas Por el beso del morichal El perro de la casa El perro de la casa se levanta Y sale pa' allá Allá pa' afuera Porque no le gusta pelear Que fuiste tú Que si yo Que no Que si tú Te vieron que llevabas Un cafecito al morichal Y dije Pedro Menos maizales Tu espiga Reventó Y esa noche La luna Se puso Bonita Clarita Que hasta Pedro Se asusta Si pasa Algún alcarabal Y en mi pueblo Cuando pasa un alcarabal Se asustan las muchachas Por el beso del morichal El perro de la casa Se levanta Y sale pa' allá Pa' allá Pa' afuera Porque no le gusta pelear Que fuiste tú Que si yo Que no Que si tú Te vieron que llevabas Cafecito al morichal Y dije Pedro Menos maizales Tus espigas Reventó Y esa noche La luna Se puso Bonita Clarita Que hasta Pedro Se asusta Si pasa Algún alcarabal Allí en mi pueblo Cuando pasa un alcarabal Se asustan las muchachas Por el beso del morichal El perro de la casa Se levanta Y sale pa' allá Pa' allá Pa' afuera Porque no le gusta pelear Que fuiste tú Que si yo Que no Que si no Te vieron que llevabas Cafecito al morichal Y que Pedro En los maizales Tus espigas Reventaban Y esa noche La luna Se puso Bonita Clarita Que hasta Pedro Se asusta Si pasa Algún alcarabal El perico En el conuco La totuma En el corral Y hasta el gallo Caraspeal Cuando pasa Un animal Y hasta el gallo Caraspeal Cuando pasa Un animal Que vale más Una mirada De tus ojos Que vale más En el camino De la noche Que vale más Si mi razón Desorientada Fue esta canción Desesperada Que vale más Que vale más Que vale más La ser triste Del camino Que vale más La salvación De mi destino Que vale más Que vale más Nada 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 Comparable Contigo Nada 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 Con tus labios Nocturnos Y tus caricias Que vale más Hace la triste Hace la triste Del camino Nocturnos Nocturnos Que vale más De la noche Ya Que vale más ¡Suscríbete! El primo nada comparable contigo, nada con tus labios nocturnos y tus caricias, que vale más, que hace la triste del camino, que vale más, la salvación de mi destino, que vale más, si presentirte ya perdida, o que me dejes una herida, que vale más, dime. Que vale más. Grito en mis canciones, cuantas cosas que ofreciera, que ofreciera mil bellezas naturales de mi tierra, quien supiera de tu gusto para darte las más bellas, de vueltas en mis cantares cuando el arma me atropella, te entrego mi corazón porque de amor está lleno, y repleto de esperanza como boga y canoero, como sediento que encuentra manantial en el estero. Voy a ver si con un verso, Puedo bajar una estrella Que me hable de tus antojos, mujer bonita, y no me pierda tu huella Me parece que adivino en tu mirada morena, que te guste el horizonte juguete de tolvanera, Como juega tu sonrisa en tus labios de cayena, Te mando mi corazón en un lirio sabanero, Confundido en una garza con belleza de garcero, Y el lirio con su fragancia me semplará en tu recuerdo. LUCERO DE LA MAÑANA 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 Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alma Que te vuelva a regresar Si mi querencia es el monte Y mi fuerza el cimarrón Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi querencia es el monte Y la flor de Araguané Como no quieres que tenga Como no quieres que tenga Tantas ganas de volver Si mi querencia es el monte Y una punta de ganas Como no quieres que sueñe Como no quieres que sueñe Con el sol de los venas Con el sol de los venas Es tu sombra Insinuante triste Despedida Y mis ojos llorarán de pena Tu partida Ya no podré mirar a la luz Que me brindan tus ojos No podré complacer en ti Tus cálidos santos Yo no No, 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 no quiero Que olvides Mi nombre, mi cielo Mi vida se muere y espera No quiero que olvides Mi nombre, mi cielo Mi vida se muere Esperándote Esperándote Es tu sombra Insinuante triste Insinuante triste Insinuante triste Despedida Mi nombre, mi cielo Mi nombre, mi cielo Mi nombre, mi cielo Mi vida se muere Y espera No quiero que olvides Mi nombre, mi cielo Mi vida se muere Esperándote 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 Yo vi de una garza mora dándole combate un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate un río Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna lléname en guantes Luna, luna, luna lléname en guantes Anda muchacho a la casa y me trae la calabilla La luna me está mirando y yo no sé lo que haré Yo tengo la ropa limpia ayer tarde a la vez La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde a la vez La luna me está mirando y yo no sé lo que haré la calabilla Luna, luna, luna lléname en guantes Luna, luna, luna lléname en guantes Luna, luna, luna lléname en guantes Luna, 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 Gracias.